Tú eras un niño, ya pagaste por esos crímenes. Ante la tragedia, nace la esperanza de una nueva vida. Pero mañana, liberado, tendrá que enfrentarse a la verdad. El arma nunca apareció. ¿Qué? Y el misterio detrás del único testigo. ¿La única compañera que se atrevió a testiguar fuiste tú? Y ella, aquí está protegiendo el rostro de la venganza. En su semana de estreno, mañana, después de Pablo Escobar, aquí en Telemundo.